Hola que tal amigos, sean bienvenidos de nuevo a su canal El Librero de YouTube Hoy estoy contento y estoy emocionado ya que gracias a ustedes y a cada una de las personas que me siguen Pues ya sufrí los 100 suscriptores, no 100 mil, no 100 millones, obviamente no son tantos 100 suscriptores que pues honestamente nunca pensé llegar a tanta gente A mi es un mundo de gente ya que yo esto pues lo empecé como un hobby Lo empecé pues con el fin de ayudar a algunas personas que me preguntaban acerca de libros Acerca más concretamente de las ediciones de Stephen King, las ediciones de Plaza Janés Entonces pues me di a la tarea en un tiempo libre de hacer este tipo de videos Y pues parece que han gustado, parece que les odio y ayuda a algunas personas que me siguen, que ven mis videos Entonces pues muchas gracias, abrazo fuerte, abrazo de gol para todos ustedes Y vamos a comenzar con este video Bueno, hoy quise traer un video distinto, un video diferente a lo que hago normalmente No se va a tratar de una reseña, pero se va a tratar de una comparativa ¿A qué me refiero? De una comparativa de dos ediciones Apocalipsis, de Stephen King Editorial, se supone que dice Grigalbo Algunos habrán visto esta edición en Mercado Libre y algunos otros lugares Y también vamos a compararlo con esta belleza, esta joyita Apocalipsis, Stephen King, edición completa sin su presiones de la danza de la muerte Plaza Janés, pasta dura, primera edición Amarillenta, viejita, un poco descuidada porque la compré ya usada ¿Pero por qué vamos a hacer esta comparativa? Pues bien, actualmente en Mercado Libre nos encontramos muchos libros, muchos tomos, muchas ediciones que no son originales Que son piratas, que son clones, que son apócrifas, que son mentiras, que son fake Entonces quiero yo que noten un poco las diferencias sobre estas dos ediciones Que obviamente Apocalipsis te lo encuentras en ediciones de bolsillo Que son mucho más económicas que el tomo de Plaza Janés en pasta dura Les voy a dejar por aquí la foto del que es original Que no se salva de tener su copia fake Entonces, ojo cuando compren alguno de estos productos Sobre todo en Mercado Libre, que es donde abundan Yo en lo personal considero que es un poco triste Que actualmente se consume mucho libro en México, en mi país Pero gran mayoría de esto es producto pirata Es producto no original, es producto que algunas personas se dedican a producir Y pues bien les dan una entrada de dinero a su casa Es un negocio muy redictual en México Es un negocio que genera millones de pesos en ganancias Pero que pues obviamente no ayudamos a los escritores A las personas que se dedican pues al trabajo que deseamos, que nos gusta, que disfrutamos Pues vamos a darle, vamos a ver qué tan diferentes son Qué tan distintos son estos libros Tengo algunas, yo en mi colección algunas piezas que no son originales Como es el caso de, este es uno de ellos El Misterio Salem Sloth Que actualmente me encuentro buscando la edición de Plaza Janés Ilustrada No he querido comprar otra edición porque concretamente esa es la que deseo Entonces pues, después de vender mi edición de La Hora del Día, La Hora del Vampiro, perdón De Pomay que yo tenía, pues decidí, la regalé, perdón Decidí hacerme este para volverla a leer Y posteriormente voy a buscar esta edición que aquí les dejo arriba Esta es una edición clon Aquí podemos ver la letra, es horrible, es cansada Es fatal estar leyendo esta novela Porque aparte de que se supone que es la versión ilustrada Pues de ilustrado no tiene nada Las ilustraciones son bastante feitas, bastante horribles Ya vimos la letra, como se junta, como se achica Entonces pues es cansado a la vista, a la larga Pero la que vamos a comparar, pues aquí las tenemos Esta edición, que se supone que es la de Grijalvo Aunque más bien se trata de la copia del tomo de bolsillo Que es este, como ya les dije Miren, tiene sus solapitas Este yo lo había regalado y lo pedí prestado Para hacer este video Muchas gracias a la persona que me pudo prestar de nuevo Y aquí lo tienen, miren Es una versión muy, muy triste Vamos a ver la letra Tiene todo el material Hay que dejar concreto que es la obra completa Yo así lo leí Pero vean qué letra, saqué letra tan grande Es un bonchón, es un block Es un arma letal para asesinar a alguien Como pueden ver, pues es una letra muy grande Tiene sus solapas, pasta blanda Hasta se encargan de hacer las otras obras del escritor de King Trae su presentación en la parte de atrás Su lomo, la imagen Si se fijan, pues es prácticamente la misma o muy parecida Ya dije, letra muy grande Que se descuadra en muchas ocasiones Aquí podemos ver un poco más descuadrado Este tomo te lo encuentras en Mercado Libre En cerca de 400 pesos Yo lo he encontrado en 200, en 300, en 400 pesos Yo honestamente lo compré en una ganga Con un lote de libros que compré Entonces aproveché para tenerlo Obviamente yo con mi visión de próximamente tener Pues la edición que ya tengo conmigo Que es Stephen King Apocalipsis La danza macabra completa La danza de la muerte, perdón Y pues vamos a hacer la comparativa Obviamente pues como ya dije Este es un tomo ya viejito Yo le pegué la camiseta para que no se maltrate más Como pueden ver pues la letra es completamente diferente Muy distinta Aquí la tenemos Esta edición cuenta con ilustraciones Que espero no tardarme mucho en encontrar Para mostrárselas Olvidé dejarlo marcado Pero por aquí ya encontré una Esta viene, es una edición ilustrada Pero pues no, no tiene muchas ilustraciones No crean que es como otros libros Que trae sus 10, 15, 20 ilustraciones Este trae muy pocas Y ya la perdí de nuevo Por aquí la tenemos Quiero nada más mostrarla Para que, para que noten Que pues trae sus ilustraciones Bueno, muy, muy agradables Son ilustraciones sencillas Vaya, ya la encontré Encontré una de ellas Si se fijan Son a blanco y negro Ilustraciones Trae poquitas que nos ayudan Pues a adornar la historia principal Como se fijan Pues son ediciones Pues similares Que obviamente Para quienes son coleccionistas Pues obviamente Este lo vas a buscar Que son piezas Pues ya difíciles de conseguir Este lo encuentras en Mercado Libre Hay unos que Dos mil pesos mexicanos Pagan la conversión a dólares Para que más o menos Se den cuenta de qué precio anda No los vas a encontrar En muy buen estado Hay una persona Me hace mucha gracia Porque hay una persona Que lo vende Como si vendiera las perlas De la Virgen Siendo que su camiseta Es pirata O sea, él se encargó De imprimir la camiseta Y crearla Y obviamente En las preguntas Mucha gente le dice Oye, ¿por qué lucen así las letras? Son de otra tonalidad Entonces se debe a eso Amigos, si ven este video Pues que no se dejen engañar Por estos vendedores Que pues tratan De transearlos De estafarlos No sé qué les parezca Hay otras versiones Plones Como es el caso De este es muy común también Así que tengan mucho ojo Si Digo, si no les interesa mucho Tenerlo en original Y si su único Pues fin Es leer la historia Que cabe aclarar Que esto trae su relieve Y toda la cosa Muy bien hecho Honestamente Este yo si me fui Con la finta Cuando lo compré Yo si lo compré Y pensé que era el original Dije, ay me encontré Una ganga Y tómala Bateado que no Estas de las letras Estas de las letras Originalmente son en blanco Y si como tienen su relieve La letra en blanco Pero esta es la diferencia No sé a qué se debe Tal vez su sistema De impresión No logra hacer La conversión De la letra blanca Quiero imaginarme Que se trata de eso O que ellos dijeron Ah, si hay más bonita Negra Hay que ponerla negra No tengo idea Pero pues aquí les dejo La imagen original Entonces como digo Pues si tu fin Nada más es leer la historia Pues adelante Compre estos productos Que son pues un poco Más económicos Pero pues a la larga Son ediciones que Probablemente le salten Páginas Probablemente vengan Incompletas Probablemente traigan Defectos Y pues es a lo que Te arriesgas comprando Estos productos Obviamente también Estas ediciones Pues no son muy sencillas De conseguir Hay que buscar Quien las venda Y obviamente Pues guardar un poquito De dinero Para lograr conseguirlas Pero pues aquí está Mi comparativa Entre las dos versiones De Apocalipsis La copia fake Y la copia original Amigos Como ya había dicho Por ahí Cuando llegará A 100 suscriptores Y va a ser un pequeño regalito A las personas de México El envío va a correr Por mi cuenta Entonces se va a tratar De La Danza de la Muerte En DVD Dos DVDs Versión completa La adaptación De los 90 Si les ha gustado este video Pues ya saben Suscríbanse Denle like Comentenme Nos vemos en la Próxima Y recuerden Los libros no se prestan Al menos que sea Para hacer un video De tu amigo Muchas gracias Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!